La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, informó que Coppel, Marti, Sambor, Sears y Walmart fueron las empresas más multadas en la edición 2017 de El Buen Fin. De acuerdo con la jornada, el total de las sanciones para proveedores del año pasado fue de 1.800.000 pesos. Asimismo, el 94% de quejas fueron atendidas con éxito inmediatamente y para este año la Profeco espera llegar a 100% de conciliaciones. El funcionario señaló que la mayor parte de las sanciones pertenecen al rubro de publicidad engañosa. Este año, El Buen Fin se realizará del 16 al 19 de noviembre y se espera una derrama de 100.000 millones de pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!